A mediodía de este viernes la cita estaba programada para disfrutar un esquinazo en el Hall del Mercado Municipal de Osorlo, evento que se realiza como preludio del Campeonato Nacional de Cueca que culmina este domingo 25. La actividad contó con el apoyo de la Delegada Provincial y la Ceremia de la Cultura de la Región de los Lagos, quienes invitaron a los ciudadanos a apoyar las muestras de cultura y los eventos para este fin de semana. Sacar acá el importante apoyo y aporte que ha hecho la Ilustre Municipalidad de Osorlo, dirigida a través de su alcalde, Meteorio Carrillo, que ha podido articular este tipo de iniciativas y obviamente poder también potenciar un espacio tan importante como es el mercado municipal de la ciudad de Osorlo. Así que invitar a los vecinos a ser parte de estas jornadas que van a ser estos días y el fin de semana. Bueno, primero felicitar al municipio y felicitar este evento que es nacional. La cueca y el folclor son patrimonio inmaterial de nuestro país, por tanto es fundamental que los artistas, los folcloristas, las folcloristas puedan resaltar, resguardar y salvaguardar este patrimonio que es de todo nuestro país. Así que felicitamos al municipio y a todas las organizaciones que se hacen parte y a todos los folcloristas que llegaron hasta acá para poder celebrar esta fiesta que se va a realizar durante esta jornada, pero también durante el domingo. Nuestro ministerio justamente lo que busca es preservar y promover este tipo de eventos que justamente relevan y preservan aquello que es parte de nuestra identidad. El representante del municipio, Meteorio Carrillo, explica cómo nació esta idea y la importancia de realizarlo en las instalaciones del mercado municipal, el cual pretende impulsar como un centro comercial, cultural y gastronómico de la ciudad. Seguimos con fiestas en Osorno, rindiéndole tributos a nuestras tradiciones, a nuestro folclor y qué mejor que hacerlo en un lugar tan pintoresco de nuestra ciudad como es nuestro mercado municipal. Y lo que hicimos hacer acá justamente porque queremos que quienes nos visitan sepan que tenemos un lugar espectacular, una infraestructura de primer nivel con muchos locatarios que se venden una variedad de productos sumamente importantes, mucha artesanía, muy buena gastronomía. Por lo tanto, queremos que la gente que nos está viendo a través de los distintos medios de comunicación sepan que aquí en Osorno pasan cosas importantes y que tenemos y vibramos con el folclor. Desde el lado de las parejas representantes María Eugenia Meya, gestora y representante de Osorno, y la pareja representante de Antofagasta explican los motivos para venir hasta Osorno a mostrar el baile típico, tradicional. Mi compañero, Francisco Rauque, le propusimos al señor alcalde traer la actividad Osorno justamente porque sabemos que Osorno ama la cultura. Y siempre hemos dicho que Osorno es el edén en la tierra. Así que trajimos esta actividad, se la propusimos, él lógicamente nos aceptó, lo apoyó. Y lo hicimos acá como el día para promover este lugar hermoso que tenemos, dar a conocer las cocinerías que tenemos acá y todo lo que se vende aquí dentro de esta dependencia. La idea es que si pudiera ir la mayor gente posible para ver este evento, apoyarlo y el que le guste el folclor, que venga, que venga, que esto es bonito, es muy hermoso. Imagínense nosotros venimos a Antofagasta, en bus, cuantos le gusta la cueca, pero el sacrificio está pagado. Muchas gracias a Osorno igual por la bienvenida, por la acogida, no es primera vez que venimos, que venimos, esta es la segunda vez, igual la misma acogida, el mismo cariño, así que se le agradece mucho un montón. Este quinazo se realizó al mediodía de hoy, más una intervención en la Plaza de Armas y en la jornada del sábado se realizarán las preliminares del campeonato, lo que dará paso para la gran premiación del día domingo, donde conoceremos a los campeones nacionales de Cueca 2022-2023.